Bienvenidos al programa Nido, más que amigos somos una tribu, nos verás siempre juntos muy unidos y nunca nunca estarán aburridos. Temporada 2 dedicada a los padres, si hablamos de temas muy actuales, descubrirás notas importantes, ya verás que son muy interesantes. Si no quieres ser adicto al celular, empieza por hacer un detox digital, observar tus pensamientos y tu respiración serán la mejor ancla en la meditación. Rivalizar entre hermanos es saludable, si en casa se tiene un trato amable, si tu meta es un gran cambio lograr, es mejor de poco a poco empezar. Si es bueno en el cerebro y en el corazón, no te olvides de la pintoresca visualización. Al ordenar tu casa debes recordar que organizar no es almacenar. A tu hijo a elegir una carrera, porque el futuro está muy cerca. Épocas cambian, la belleza es subjetiva, porque nuestro cuerpo es una maravilla. No necesitas saber literatura para darte cuenta que la cosía es una hermosura. El dinero hay que saber administrar y ahorrar lo que nunca te va a alcanzar. Y llegamos al episodio actual, donde hablaremos de el rap. Ponte cómodo, esto va a empezar. Cada semana aquí nos tendrás. En Tribunido hemos preparado este rap para que repasen con nosotros los tips que hemos dado a lo largo de esta segunda temporada. Cantar rap es un medio de expresión de lo que observamos en nuestro entorno y también nos permite expresar nuestras opiniones, pensamientos y sentimientos. Además, nos reta a utilizar la creatividad para usar un lenguaje más rico, combinado con sonidos y mucho ritmo, mucho flow. El rap también tiene numerosos beneficios tanto para adultos como para los niños. Incluso puede ser una herramienta poderosa, educativa. Todo eso es el rap. Por eso les compartimos 5 recomendaciones para que creen sus propias ritmas con composiciones de rap y aprendan mucho, sobre todo divirtiéndose y siendo creativos. Número 1. El rap cuenta historias. Y a todos nos encantan las historias, desde el príncipe que rescata a la princesa del dragón, las películas, las caricaturas, las series de televisión. Todo cuenta historias. Y estas historias nos atrapan, las hacemos nuestras. Para todos es más fácil recordar una historia que solo aprendernos datos o fechas duras. Número 2. El rap se basa en el lenguaje. Y para tener un rico lenguaje, un lenguaje amplio, es necesario leer mucho. También el rap utiliza la agilidad para conectar e improvisar. Todo esto lo tenemos que hacer de una manera muy rápida, muy proactiva. A esto yo le llamo inteligencia aplicada. Número 3. El rap es expresión, es profundidad. Atrás quedó ese estereotipo de que es una música violenta o callejera. El rap es cultura, es inconformidad, es originalidad y es expresión. El rap nos permite hablar del mundo que vemos, de los problemas, pero también nos permite encontrar soluciones. La mejor arma es la educación. Número 4. Cualquiera puede crear rimas e improvisar. Esto agiliza nuestro cerebro y nos pone en un estado proactivo, en un estado donde estamos pensando todo el tiempo, creando ritmas, contestando. Y siempre es importante acompañarnos de una libreta para ir anotando nuestras ideas, ir anotando nuestras ritmas y ir generando nuestras propias piezas. Y número 5. La música no tiene barreras. Entra por todos los sentidos. Como por ejemplo, ¿cuántas veces has estado cantando una canción que ni siquiera te gusta o que dices que no te gusta? Esto es lo que hace la música. La música se nos pega. Utilicemos el rap educativo para crear una educación creativa, inteligente y activa. Todos podemos crearlo y todo lo podemos aprender a través del rap. El rap es un estilo de música que nació en Estados Unidos a finales de los años 60, en comunidades afroamericanas. Y tiene una gran influencia en la música actual. Se basa en la utilización de rimas o de oraciones rápidas en forma de verso dentro de una canción. Y se canta con un ritmo muy característico. Este género también puede traer beneficios para los niños. Por ejemplo, ¿sabías que el rap fue utilizado por el cantante británico Ed Sheeran para superar su taxamudez en su infancia? La razón es que el rap mejora la dicción y pronunciación del lenguaje, además de crear mucha agilidad verbal de manera divertida. El tener que unir palabras de forma muy rápida incrementa la agilidad mental y es un buen estímulo para el cerebro. La expresión de una idea a través del uso de metáforas ayuda a mejorar el pensamiento abstracto. Además, para rapear debes tener un amplio vocabulario que te ayude a encontrar las palabras exactas y colocarlas en el lugar adecuado. Sin olvidar la expresión de emociones a través del cuerpo y el baile. Es un excelente ejercicio para la memoria por la dificultad que representa aprender cada estrofa y repetirla rápidamente, como si fuera un trabalenguas. Por todo esto, te invitamos a que comiences a rapear y compartas con tus hijos sus beneficios. Yo, yo, tribu, es increíble todas las habilidades que podemos desarrollar componiendo y cantando rap. Incluso, los estudiantes pueden realizar sus propias rimas para estudiar algún tema de la escuela. O puede ser una actividad que los maestros hagan con sus alumnos. Está padre, ¿no? Así es, Luis. Es una gran herramienta porque la música a todos nos gusta y además, para hacer rap, solo hace falta tener un poquito de ingenio y creatividad y desarrollarla poco a poco. Además de soltarte para hablar rápido manteniendo el ritmo. Así que sigamos con todo el flow y escuchamos la historia de una rapera mexicana que ha usado este género como medio de expresión. Susana Molina, mejor conocida como Oveja Negra, es una mujer de Ciudad Juárez, Chihuahua. Para ella, el rap ha sido un arma de denuncia de desigualdad y violencia que enfrentan a diario niñas y mujeres en todo México. Incursionó en el género en el año 2009 y desde entonces el micrófono le ha permitido abrir espacios en este género a más y más mujeres. Desde pequeña tuvo la inclinación por las actividades artísticas y aunque sus padres lo aplaudían, ellos en realidad esperaban que fuera a trabajar a la máquila, de donde ellos habían logrado mantener a su familia y tener una vida digna. Pero para ella la máquila nunca fue una opción. Yo quería ser artista, aunque nunca estudié para eso, nunca fui a una escuela de música o de arte. De pequeña estuvo en un coro de la iglesia y una rondalla, pero ya más grande tuvo la oportunidad de conocer el rap por chicos y chicas de su barrio. Un día un chico le dijo, ¿y tú por qué no rapeas? Fue así como Susana entró al mundo del rap, en lo que pronto se dio cuenta que era un mundo para hombres, donde se hablaba de temas de hombre con voces de hombre. Cuando ella comenzó a cantar, solo le daban 30 segundos de una canción. Con el paso del tiempo, Susana fue siendo más consciente de la discriminación que vivían y un día decidió invitar a chicas raperas para hacer una canción. Así surgió el grupo Batallones Femeninos, que hasta la fecha sigue haciendo música y impulsando a nuevas generaciones. El rap para Oveja Negra fue una ventana que le permitió enfrentar el contexto que vivió en Ciudad Juárez, marcado por la militarización y los feminicidios. Esa palabra de las muertes de Juárez, personalmente yo decía, y las vivas, van a hablar de nosotros, de lo que estamos haciendo. Y me pregunté, ¿y qué estamos haciendo? Y esa pregunta fue un detonante para mí y para todas las compañeras, que dijimos, no vamos a esperar a que estemos muertas para que hablen de nosotros. Así usó el rap como su herramienta de transformación social. Queremos una vida mejor para nosotros, las mujeres. Y el rap ha sido una herramienta poderosa para hablar de lo que nos pasa. Así es como he ido incursionando, alertando a otras mujeres a meterse al mundo del rap para que sus voces se escuchen. Y en esta lucha, ella no pierde la esperanza de tener un mundo mejor. Así como Susana, Oveja Negra y la cantante Eddard Charan, estoy seguro de que muchas más personas pueden identificarse y realizar cantando rap. Como lo hemos comentado en el programa, realizar rima sobre los temas que observamos, los problemas, nuestras opiniones y nuestros sentimientos, nos permiten agilizar nuestra mente, encontrar soluciones, tomar acción y ampliar nuestro vocabulario. Tribu Nido, les agradecemos que nos hayan acompañado en este capítulo tan musical. Desafíen su creatividad creando raps que les vuelen la cabeza por lo ingenioso de sus letras. Visiten las redes de Nido y nos estamos saludando en el próximo episodio. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!